Llevábamos tiempo intentando hacer un diagnóstico con las mujeres trabajadoras de la fresa de la zona de la Huambra, que es la zona fresera de Marruecos, es probablemente la zona de mayor exportación de fresa y frutos rojos. Y en el año 2017 realizamos un diagnóstico sobre la explotación que sufren las mujeres en los campos de fresa de la Huambra y presentamos un proyecto para mejorar las condiciones de vida de estas mujeres trabajadoras a la Junta de Andalucía a la convocatoria de la AACI 2018. En ese proyecto, uno de sus resultados esperados es mejorar las condiciones de las mujeres que vienen a España a trabajar. ¿Por qué? Una de las cosas que se identifica, bueno, a través de la metodología AACI, hacemos varias reuniones participativas con muchísimas mujeres, no te puedo decir a ningún número, si te digo que 102 mujeres se entrevistaron personalmente, además de los grupos focales que se hicieron con la metodología que te comento, y se identificaron las vulnerabilidades que sufren. Una de las cosas que identificamos eran las deficiencias que tenían para entender los contratos que se hacen en origen. De manera que, por eso digo que uno de los resultados era mejorar las condiciones de esas mujeres, empezando por crear una oficina de asesoramiento para que esas mujeres que vienen a los campos de fresa a trabajar pudieran tener claro cuáles eran, por qué venían, cómo eran sus contratos, tuvieran muy claro en qué condiciones venían. Pudieran, porque los contratos no los entienden, muchas de ellas son analfabetas o son analfabetas funcionales. Sabéis que los empresarios piden un perfil muy concreto de mujeres. Esas mujeres, la mayoría son mujeres agrarias, o 100% son mujeres agrarias, con lo cual sus posibilidades de haberse instruido son muy, muy bajas. Entonces, bueno, pues era un servicio de asesoramiento allí, en su lugar de origen, para que pudieran asesorarse, preguntar por sus derechos, etcétera. A partir de ahí, a partir de ese trabajo, es cuando empezamos con el proceso de, oye, necesitamos que haya un servicio de acogida en Huelva. Y es cuando empezamos a presentar el proyecto de las mediadoras a la Dirección General de Políticas Migratorias. Y el origen era ese, el origen era poder acompañar a las mujeres desde que salen de Marruecos. Poderlas recoger, como de hecho se recogen, en tarifas, en el autobús, se las acompaña, se les explica cuáles son sus derechos, ellas preguntan, etcétera. Bueno, y ahí llegamos al punto en el que estamos. ¡Gracias!